En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los soquitos azules que harán a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con risas tiempo de silencio Te juro que nadie le vuelve a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas, mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte Por ahora rompe los bienes cada tarde como siempre La esperanza vive que no hay que pasar Es que en la noche en un postezo de sol Me pediste que te dieran besos Con los datos que salen de amor ¿Qué te cuesta callarme con uno de esos? Pasaron sus meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí me quedé en la mano el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte Por ahora rompe los bienes cada tarde como siempre La esperanza dice que estoy quieto y quizás sí Es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba Por la carita empapada que era Mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte Por ahora rompe los bienes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta Hoy quizás sí Hoy quizás sí Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos